En un plazo de 30 a 60 días, el penal de Gotera podría salir del régimen de medidas extraordinarias de seguridad. Así lo confirmó el director de centros penales, Marco Tulio Lima. Muy pronto vamos a tener ese centro penal fuera de las medidas extraordinarias y habilitada la visita. Nosotros pensamos que quizás en un plazo de unos 30 a 60 días estamos ya haciendo ese anuncio. Y es que hace nueve meses se está interviniendo el penal con programas con lo que algunos reos han demostrado el deseo de abandonar las pandillas, según el titular de la institución. El centro penal de Gotera desde hace nueve meses nosotros lo venimos interviniendo, haciendo una clasificación especial de privados de libertad, separando de esa población a aquellos sujetos de mayor peligrosidad y trasladándolos a centros penales con mayor seguridad. Lima asegura que miembros de pandillas rivales ya conviven en los mismos espacios dentro de ese penal. Aseguró también que el proceso será paulatino y se permitirán visitas, pero sin contacto físico. Este es un informe de la prensagrafica.com.